Morena Si vieras como el corazón se desordena Le provocas a mi amor una tormenta Desaparece el tiempo de la soledad Por ti, morena Es por ti que hay sangre nueva en mis venas Llegas con ese fulgor, ya no hay sospechas Con tus risas que se inventa la verdad No temas Si me das el manantial de tus caderas Nacerá la maravilla por tu entrega Los temores van a desaparecer Oh, negra Con tu beso va a explotar este planeta Y habrá sabia de los dos en cada vuelta Va a saber no llegar al amanecer Morena No te dejo de soñar, ya no hay remedio No me asusta el saber que es lo que quiero Hay tanta luz que ya preciso continuar Morena Eso Por tu amor hay melodías que andan sueltas Tanto suenan que alborotan mi cabeza Ya no sé de qué color te voy a amar No temas Si me das el manantial de tus caderas Nacerá la maravilla por tu entrega Los temores van a desaparecer Oh, negra Con tu beso va a explotar este planeta Y habrá sabia de los dos en cada vuelta Va a saber no llegar al amanecer Va a saber no llegar al amanecer Como mi mente yo te veo Morena Tu cintura me desordena Si me das un beso Morena Sé tuyo Tumblr Si te veo Morena Es igual третьero Cintura me desordena Cintura me desorden Morena eres agua Cintura me desorden Morena me baña, morena me alumbra Seré tuyo Quiero provocar toda la ansiedad, ese manantial que tú me das Solo quiero tenerte por siempre mi nena Gracias por ver el video